Fundamentalmente estamos tratando de analizar lo que tiene que ver con nuestra participación en la Mesa de Unidad Sindical en estos momentos, donde ya hay una jornada prevista, una jornada provincial para el 20 de abril, estamos trabajando sobre eso, tratando de hacer las convocatorias a todos aquellos que quieran participar, hacerse protagonistas de esa jornada, y también estamos ocupados en relación con definir las candidaturas que cada uno de los sectores que integran la CTA y la Mesa de Unidad Sindical va a presentar para la elección del vocal por los trabajadores activos en la caja de previsión social. Así que bueno, estamos tratando de avanzar en esas definiciones. Vamos a ver qué surge, obviamente ya tenemos una precandidatura, por lo menos, la del compañero Pedro Mancilla del Gremio Municipal, y nosotros desde CTA seguramente también vamos a presentar a otros compañeros en consideración y después veremos por consenso qué lista podemos armar, de manera que sea una lista unificada en principio, y obviamente que sea atrayente para que los compañeros el día de elección vayan y depositen su voto en favor de esta lista. Francisco, en todo este marco, bueno, también hubo un encuentro con el titular de la caja de previsión, bueno, un primer paso para un acercamiento en principio. Sí, nosotros ese día, el viernes 1 de abril, estuvimos reunidos con el contador Ibovich, le manifestamos nuestro beneplácito por el hecho de que se abría esta puerta de diálogo, que, bueno, desde el propio gobierno nos dice que quieren mantener diálogo con todos los sectores, y hasta ahora el único que ha abierto esa puerta ha sido el contador Ibovich. Nosotros le hemos ido a plantear nuestra preocupación respecto de, mejor dicho, no preocupación, sino nuestra decisión como sector representante de los trabajadores de defender el sistema previsional santacruceño, de no aceptar de ninguna manera que el sistema pase a nivel nacional. Y en este sentido, el propio presidente de la caja de previsión social nos manifestó, nos aseguró que el gobierno no tiene ninguna intención en ese sentido, así es que, bueno, en principio nos deja, por lo menos en este momento, tranquilos en ese tema. Y por otro lado, también le planteamos la preocupación de la falta de representación que tienen los trabajadores activos en este momento, en la caja de previsión social, había dado cuenta que la compañera Sarosés, al cumplir su mandato, no le fue prorrogado por el hecho de que, bueno, se convocaron las elecciones, se modificó la fecha de elecciones y no se le prorrogó el mandato a esta compañera. Así que le dejamos solicitado concretamente la reincorporación de la compañera hasta que asuma el nuevo vocal por los trabajadores activos, nos parece de estricta justicia, así es que vamos a esperar. Nosotros estamos ya en este momento firmando la presentación, vamos a esperar la respuesta en esta semana, a ver qué nos dicen, y bueno, en eso también vamos a analizar qué camino tomamos.